Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Echarro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad, y es que la Fiscalía General de la República dio a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados, por fin le pusieron un alto a Chumel Torres, y es que se da a conocer que la Fiscalía inició una investigación en contra de este personaje por violencia política, y es que debemos de ser claros, Chumel Torres, este comediante que se cree periodista, se escuda en la libertad de expresión para golpetear y denostar políticamente a personas que provienen de la Cuarta Transformación, misma estrategia que aplica a Loret de Mola y el payaso broso, y es que a estos personajes en particular se les tuvo que poner un alto desde mucho antes, y aquí es donde inicia este debate en beneficio de los mexicanos, sin embargo en las redes sociales se están generando diferentes opiniones, unas a favor y otras en contra, pero aquí detenemos la verdad, pero que es lo que está sucediendo en el caso Chumel Torres y que contestó este comediante que lo hizo de una forma particular, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita, y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia está dando mucho de que hablar, y es que por fin se le puso un alto a Chumel Torres, este comediante que se cree periodista, que utiliza como escudo la libertad de expresión para golpetear y denostar a las personas que no piensan como él, sin embargo, ya se le acabó la suerte, y es que hace unas semanas se dio a conocer que Berta Carabeo, quien es senadora de la República por parte de Morena, denunció a Chumel Torres por violencia política. Aquí tenemos esta denuncia que presentó, bueno, esta denuncia que presentó Berta Alicia Carabeo Camarena en contra de Chumel Torres, y es que la verdad esta vez se pasó de rosca. Por lo regular siempre vemos a Chumel metido en controversias en el ojo del huracán por su comedia ácida, por su humor tan negro que maneja, pero es que la verdad lo que pudimos observar por parte de Chumel es obsceno, y tenía que ponérsele un alto a este personaje, y esperemos que quede también como ejemplo para muchos otros más que utilizan la estrategia de este personaje para ganar notoriedad. Escuchemos qué fue lo que dijo Berta Carabeo por la denuncia que presentó en la FGR en contra de Chumel Toro. Quiero hacer público con ustedes que al término de esta conferencia de prensa me dirigiré a la Fiscalía General de la República para denunciar también a José Manuel Torres Morales alias Chumel Torres por la violencia política de género que ejerció en mi contra en la plataforma YouTube. Hacerlo es la mejor manera que tengo de manifestarme en este día tan emotivo y seguir luchando por la igualdad sustantiva de las mujeres en todos los ámbitos. Hacerlo es la mejor manera de darle voz a todas las mujeres que han sido violentadas en México y que ya no pueden alzar la voz porque la violencia ha llegado hasta arrebatarles la vida. Hacerlo es la mejor manera de llevar a cabo un acto de emancipación en un mundo que nos quiere calladas y soportando al patriarcado. Pues ahí está familia lo que dijo la senadora Berta Carabeo y es que estos discursos de odio que maneja Chumel Torres tienen que de quedar de lado, tienen que este dejar de pronunciarse y más cuando Chumel Torres utiliza una plataforma como YouTube para realizar estos descalificativos. En estos momentos estamos en una de las mujeres están en una lucha por reivindicar sus derechos y estas acciones que comente Chumel Torres pues nos regresan a los viejos periodos donde cualquier persona se podía insultar hoy ya es diferente y en este caso lo que hizo Chumel Torres pues si fue infringir la violencia política en contra de la senadora. Ahorita vamos a poner el video simplemente escuchen lo que dice Chumel Torres en contra de la senadora. Esta es tú, sigue siendo tarada, es Berta Carabeo de Chihuahua, me lleva la berenjena, señora tantito más arrastrada y este palabra que no se puede decir y le crece caparazón, mi hija poquito más lambiscona y se le escala la lengua al presidente, señaló Chumel Torres. Y la cosa no terminó ahí, ya encarrerado y porque es de Chihuahua, Chumel agregó, se supone que es de Chihuahua mamacita, yo soy de Chihuahua y tus tonterías, en otras palabras que empiezan con P, no me representan. Usted no ama México, ama a López Obrador, le puede decir que se vaya a la a la berenjena o es muy fuerte, váyase a la verdura. Eso fue lo que dijo Chumel Torres. Ahora veamos el video, pues en donde este personaje, la verdad, se pasó de rosca y ojalá, en este caso, como les digo, pues quede también ahí como ejemplo Chumel de lo que es posible y no hacer utilizando o escudándose de la libertad de expresión. Veamos el video. Esta estúpida, a la hija estupequisa y tarada, es Berta Carabeo, senadora de Morena de Chihuahua, me lleva a la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija, ¿eh? Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente, se supone que eres de Chihuahua mamacita, yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan. Usted no ama México, ama a López Obrador, le puede decir que se vaya a la verga o es muy fuerte. Por favor. Ok, váyase a la verga. Pues ahí está familia lo que dice Chumel Torres, para unos es de burla, para otros pues simplemente esto es castigable. Sin embargo, pues como les digo, el escudarse con la libertad de expresión no exime de perjudicar a terceros. La misma constitución es muy clara, se ha iniciado un debate por esta noticia que se da a conocer y es que la Fiscalía General de la República ya investiga a Chumel Torres por violencia de género. La senadora por Morena, Berta Carabeo, informó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra del influencer y presentador José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres por violencia política de género. La legisladora morenista detalló a través de Twitter sobre la notificación que le realizó la FGR sobre la denuncia que interpuso previamente contra el comunicador. La FGR México me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Chumel T, al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista. Y es que, como les digo, tiene que quedarse de lado este tipo de humor ácido que, escudándose en la libertad que establece la Constitución y que tenemos todas y todos los mexicanos, realizan personajes como él. No es el primero y no es la primera vez que se ve involucrado Chumel Torres en una trifulca de este tipo. ¿Qué nos establece la Constitución en el artículo 6? La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros que provoque algún delito o perturbe el orden público. Esto es lo que establece la Constitución. Y en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denomina, pues, qué es la violencia política de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 6 y 41 de la Constitución Política y del Protocolo para Atender la Violencia Política para la Mujer, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si es el acto u omisión o concurren los siguientes elementos. Sucede en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o grupo de personas. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico, tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer y se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres, afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones se deben de, se dan en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra la mujer por razón de género. Pues ahí están los elementos que se requieren para la violencia política. En este caso, pues Chumel Torres sí cumple con muchos de esos aspectos, ya será también por parte del juzgador que dé a conocer su postura, pero en este caso la investigación tiene que seguir. Hay que recordar, como les digo, que hay personas que se escudan en la libertad de expresión para vulnerar los derechos de terceros. Por ejemplo, tenemos el caso de la también influencer Just Top, que estuvo detenida en la, en el penal, de un penal de máxima seguridad, porque realizó varios delitos en contra de una menor de edad y esto, pues al final fue condenado, bueno, fue seguida la investigación y hubo una orden de aprehensión en contra de su persona. En este caso, Chumel Torres, como comunicador, también debe de percatarse de estas acciones que comete. Estaba escuchando, por ejemplo, hace unas horas, una plataforma en Twitter, donde pueden platicar como si fuera de ellos, de Todos Somos Loret, sobre el caso de Chumel Torres. Y es lamentable como estas personas, principalmente de la oposición, que quieren golpetear a la 4T, permiten este tipo de acciones y lo escudan, lo excusan, porque es comediante. Disculpenme ustedes, pero ser comediante no te permite realizar este tipo de acciones en contra de una persona. Ya quisiera ver yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera los mismos comentarios que hizo Chumel Torres en contra de cualquier persona de la oposición o de cualquier mujer. Ya estarían los medios despotricando en contra del presidente. O imagínense ustedes que Noroña hubiera hecho los comentarios. ¿Qué hubiera pasado? Por eso, familia, debemos de estar muy atentos y en este caso también generar la deconstrucción en el ámbito de la comedia, porque no hay que permitir este tipo de sandeces. La senadora también le respondió a Chumel Torres y es que este personaje, sin importarle, vean nomás lo que comenta, déjense venir, ni triste ni preocupado por denuncia de la senadora de Morena. Y veamos pues qué fue lo que dijo Chumel Torres. Creo que ya lo borró su comentario y es que al final, vean nomás hasta miedoso Chumel Torres de lo que le pueda suceder, ya bajó el video y es que como les digo, a Chum y Bebé se lo pueden torcer por realizar este tipo de acciones que perjudiquen al pueblo de México. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ustedes les gustó este video, los invito a que se suscriban a este canal y le den click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!